En realidad, en las casas había un problema que no teníamos la legitimidad, pero allá, gracias a Dios, a partir del 5 de mayo fuimos elegidos y a partir de la semana pasada, legalmente, ya tenemos un número de registro, ya registramos las cuentas en el banco, en vista de que tenemos en mente hacer unos proyectos de recuperación de la casa comunal Los Chaimas, igualmente el IFO Centro, las canchas deportivas de la misma comunidad y tenemos un proyecto de hacer un estadio, como lo hicieron a nivel de Brasil, en la parte de atrás, en los terrenos del Liceo Modesto Silva, que eso serviría de ayuda a las escuelas de Beibor menor y a todo el que le necesita. Eso es uno de los proyectos que tenemos. En Los Chaimas nos estamos acabando cada día más en vista de que tenemos que amanecer para que nos llegue un poquito de agua y tener el líquido de vital importancia para poder hacer los quehaceres del hogar, pues, en la parte higiénica. Entonces, le hacemos un llamado. Estuvimos en una reunión con el ingeniero Igor, el apellido es bien raro, pero bueno, con Igor, el gerente de Hidro Caribe, donde él nos manifestaba que tenía la comunidad que ayudarlo, pero realmente creemos que eso no es el problema, creemos que eso no es el problema. Y estamos en vista de otra reunión con él para plantearle si tenemos que ir a Puerto La Cruz para que vengan unos técnicos a revisar acá, hacia el Turimiquire, hacia otra parte donde pudiera haber cualquier entorno que entorpezca el vital líquido. Bueno, lo vamos a hacer. La comunidad está dispuesta a hacerlo porque no podemos seguir en eso. Bueno, lo vamos a hacer.